Hey, ¿qué pasa gente? ¿Cómo están? Soy Benjamín. Hoy quiero mostrarles este rociador de pintura eléctrico. Quiero revisarlo a detalle, ver cómo funciona, así que vamos a ello. Bien, es un rociador o pistola eléctrica para pintar de la marca Trooper, con 330 watts de potencia y un motor que funciona a 2,6 amperios. Y lo interesante de esto es que no necesita compresor para funcionar. Por lo general cuando se están pintando autos, portones o superficies muy grandes se utiliza una pistola que va conectada a un compresor. Lo bueno de utilizar un compresor es que es más grande, es más potente y puede funcionar más tiempo. Esta pistola eléctrica está más enfocada para pintar muebles, hacer decoraciones, pero también se pueden pintar superficies grandes. Obviamente va a llevar un poco más de tiempo, pero se puede hacer. Bien, iniciemos con el desempaquetado. Viene con un medidor para la pintura. La pistola eléctrica como tal. Y su contenedor y rociador. Y su instructivo. Bien, entonces vamos a revisar sus especificaciones técnicas rápidamente. El modelo es el PP-33E y el código es el 15382. Pistola eléctrica para pintar, tensión 127 voltios, una frecuencia de 60 Hz y una corriente de 2,6 amperios. Como ya lo comprobamos en otros videos, si multiplicamos el voltaje por el amperaje obtenemos la potencia. Que es justamente eso, 127 por 2,6, 330 watts de potencia. Tiene un contenedor de 800 mililitros. Un litro equivale a 1000 mililitros, así que se queda muy poco de completar el litro. Y tiene un flujo máximo de 230 mililitros por minuto. Y esto es importante, el ciclo de trabajo. 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Un máximo de 3 horas diarias. Bien, entonces vamos a revisar esta máquina. Básicamente, este es el motor y la empuñadura. A este se le conecta esta otra pieza. Que se compone de el cilindro pulverizador, que es este de color negro. Y el contenedor de color blanco, donde va la pintura. También tiene esta boquilla, que consiste en el seguro del rocío, que es este de color naranja. El difusor de rocío, que son estos dos. Y justo en el centro, la boquilla, que es la que dispara la pintura. Para conectarlas, simplemente se hacen coincidir estos relieves que están a los extremos con las ranuras del interior de la otra pieza. Esto entra a presión de la siguiente manera. Cuando se escucha ese clip, es que ya está colocado. Y ya el gatillo funciona con normalidad. Si se desea quitar, simplemente se oprime este botón, que es el seguro del cilindro. Y va a liberar la pieza. De esta manera. Este es el selector de volumen de material, que va de menos a más. Si lo giramos, nos permite regular la cantidad de pintura que estamos rociando. Este es el difusor de rocío, que tiene tres modos. En la primera posición, que es esta, va a lanzar el líquido de forma horizontal. En la siguiente posición, que es esta, va a lanzar el líquido de forma circular. Y en la última posición, que es esta, va a lanzar el líquido de forma vertical. Y finalmente, en la parte de atrás, está la cubierta del filtro del aire, que se abre de esta manera. Básicamente protege al motor de suciedad. Tiene una pequeña esponja, que debemos estar revisando periódicamente. Y si estuviera dañada, hay que reemplazarla. Bien, esta herramienta está diseñada para poder rociar diferentes tipos de pintura. Por ejemplo, pinturas a base de agua, barnices, pinturas a base de aceite, pinturas de esmalte, pinturas de aluminio, sellador automotriz, sellador para madera, preservador para madera, etc. Hay que leer siempre la etiqueta del fabricante de la pintura. Por lo general, estas ya vienen listas para ser utilizadas cuando se aplica con brocha o con rodillo. Pero muchas de ellas igual se tienen que disolver o diluir. Por ejemplo, las pinturas de aceite, por lo general, se diluyen o se disuelven en solvente mineral. Si quisiera utilizar pintura a base de agua, la tabla me recomienda que tiene que ser descargada en la prueba del vaso de viscosidad entre 20 a 35 segundos. Así que si se descarga en mucho más tiempo, quiere decir que está muy espesa. Y voy a agregarle un poco de agua para diluirla un poco y alcanzar ese tiempo. Y así con diferentes tipos de pintura. Nos dirigimos a la tabla, buscamos la pintura que vamos a utilizar y verificamos el tiempo de descarga. Luego, utilizando el vaso medidor de viscosidad, llenamos totalmente el vaso con la pintura que vamos a utilizar y hacemos la prueba. Si la pintura se descarga en un tiempo mucho mayor al recomendado, quiere decir que está muy espesa y hay que disolverla un poco. Si por caso contrario la pintura se descarga en un tiempo mucho menor al recomendado, quiere decir que está muy líquida y hay que espesarla un poco. Bueno gente, les cuento que estoy en la tienda donde compré la pistola eléctrica para pintar, ya que salió defectuosa. Empecé a pintar con ella, haciendo las pruebas, así que estoy esperando al técnico que la va a revisar para ver si me hacen la devolución de esta pistola eléctrica. Como ven, estoy en la tienda y voy a esperar, a esperar si la cambian o no. Bueno gente, les explico rápidamente qué fue lo que sucedió. Esta pistola eléctrica yo la compré en el mes de enero, el 23 de enero del presente año, 2021. Ese fue un día sábado, si no estoy mal. Al día siguiente, o sea el domingo, empecé a grabar este video, el desempaquetado de la herramienta y la revisión de todas sus piezas. El día siguiente, o sea lunes, mi primo y yo decidimos pintar uno de los portones de la casa. Tal como lo indica el instructivo, se pueden utilizar diferentes tipos de pintura. Pintura a base de agua, a base de aceite. Nosotros decidimos utilizar una pintura a base de aceite anticorrosiva. Esa pintura estaba muy espesa, así que con el medidor de viscosidad la diluimos hasta lograr la consistencia adecuada. Y el tiempo de descarga que es recomendado de entre 20 a 30 segundos. Una vez logramos esa consistencia, pusimos la pintura en el contenedor y yo conecté la pistola. Empecé a pintar el portón. La pistola estuvo encendida unos 2 o 3 minutos y funcionó muy bien. Lo que sucedió es que después de unos minutos la pintura empezó a escurrirse, empezó a chorrear. Y era un acabado bastante feo. Así que decidimos sacar la pintura y aumentar la consistencia. O sea, agregarle un poco más para que estuviera un poco más espesa. Una vez cambiamos la consistencia de la pintura para que estuviera solo un poco más espesa. Volví a conectar la pistola y empecé a pintar nuevamente. Esta estuvo encendida unos 15 segundos y se detuvo por completo. No volvió a encender. Revisé en la parte de atrás si el filtro estaba obstruido. Quitamos este cilindro pulverizador. Quitamos la boquilla. La revisamos si es que había alguna obstrucción. Pero no logramos hacerla encender nuevamente. Ahora, yo pienso que si por nuestra causa el motor de la pistola se dañó ya que la pintura estaba más espesa, me parece algo exagerado. Ya que a lo mucho lo que debería de suceder es detenerse y obstruirse la boquilla del cilindro. Pero completamente la pistola dejó de funcionar. No encendía. O sea, se dañó. Prácticamente se dañó. Me dirigí a la ferretería donde compré esta herramienta y llevé el instructivo que es donde está la póliza de garantía, en la página 12. Una vez en la tienda, me dijeron que aplicar la garantía era un poco complicado ya que no sabían con certeza si es que había sido yo quien había dañado la herramienta. Yo les expliqué que en ningún momento dejé caer la pistola eléctrica. No recibió ningún golpe. Simplemente se detuvo. Después de conversar un poco con ellos, pude hablar con el manager, el gerente de la tienda. Y bueno, fue muy amable. Me dijo que iban a enviar esta herramienta al servicio técnico autorizado por Trooper. Bueno, básicamente me dijeron que tenía que esperar un par de días a que la revisaran y que dieran el visto bueno de si me la cambiaban o si no se iba a aplicar la garantía. Pasaron como unos 8 días, casi unos 10 días y me regresaron la pistola ya reparada. Pude probarla en la tienda. Lo único es que no me devolvieron el vaso de la viscosidad. El medidor de viscosidad no viene en la caja, así que supongo que lo perdieron, no sé qué fue lo que pasó. Y también el filtro que va en la parte de atrás no está, lo cual me parece muy mal. Tampoco me dijeron qué es lo que tenía la pistola, simplemente la repararon, pero no especifica cuál era el daño. Aquí hay unos papeles que venían en la caja, pero no especifica realmente qué es lo que tenía. Esta es la factura de la herramienta. Me costó 1,499 lempiras, que son unos 60 dólares aproximadamente. Recuerden que el precio puede variar según el país. Como les dije, en ningún momento la dejé caer. Tampoco excedimos el ciclo de trabajo, que es de 30 minutos por 15 minutos de descanso. La pistola no funcionó ni 5 minutos, así que desconozco con certeza qué es lo que le sucedía. Tal vez los carbones estaban mal conectados, no lo sé. Es importante mencionar que cuando alguien hace bien su trabajo, pues eso me alegra. La ferretería de esta fanasa, pues lograron enviar la herramienta y me la devolvieron, lo cual me parece que está bien. Cuando alguien hace bien su trabajo y el servicio al cliente es satisfactorio, creo que es bueno mencionarlo. Bien, estamos disolviendo la pintura. Estamos utilizando el solvente mineral, que es este. Y ahora vamos a hacer la prueba del tiempo de descarga, que debe ser entre 20 a 30 segundos. Como me perdieron el vaso de la viscosidad, estoy utilizando este vasito, el cual hice un agujero. Vamos a llenarlo y ver si se descarga en 20 segundos o en 30 segundos o un poco menos. 30 segundos y todavía no se descarga. Quedamos solo un poco, así que vamos a agregarle un poquito más de solvente mineral y estará lista. Vamos a agregarle un poquito más de solvente mineral y estará lista. Bueno gente, ya vieron cómo funciona esta pistola eléctrica. Me resultó muy útil para pintar dos portones y dos ventanas de hierro, ya que pintar estas superficies utilizando una brocha es bastante complicado y no deja un buen acabado. Pero como les había comentado, la primera vez que utilicé esta herramienta no funcionó, así que tuve que ir al servicio técnico de Trooper, aplicar la garantía y afortunadamente la arreglaron y me la devolvieron. Así pude terminar de pintar esos dos portones y las dos ventanas y no tuve ningún problema. Sin embargo, el día de hoy intentaba pintar un mueble y esta vez quise utilizar pintura a base de agua, un barniz. Y una vez me decidí empezar a pintar, conecté la pistola. Esta sí funciona, pero no expulsa la pintura. No sé qué es lo que sucede. Ya revisé la boquilla, diluyí un poco más la pintura para ver si era la consistencia. El regulador lo puse al máximo, pero no expulsa la pintura. Así que me estaba dando problemas otra vez. Siempre menciono los aspectos positivos y negativos de todas las herramientas que voy utilizando, pero en este caso definitivamente no les recomiendo esta herramienta. Si están buscando realizar un trabajo profesional, no es la herramienta adecuada. Es mucho mejor comprar un compresor y una pistola profesional y así pintar. Una de las ventajas de esta es que es eléctrica y no se necesita el compresor, pero definitivamente no es un muy buen producto. Quizás haya personas que tengan este mismo modelo, que es el PP-33E. Tengan este mismo modelo y les funcione de maravilla, pero en mi caso no es así. Quizás tuve mala suerte, ya que estas herramientas son fabricadas en gran cantidad. De todas las que existen, quizás me tocó una que tenga piezas defectuosas, no lo sé. No he tenido problemas con otras herramientas trooper que he utilizado. Tengo taladro, cierre caladora y todas me funcionan muy bien. Tengo también una lijadora rotor vital. Con ninguna he tenido problemas, solo con esta. Así que bueno, algo más a considerar es que al ser una pistola eléctrica pequeña que no necesita compresor, tiene poca potencia. Y se necesita diluir mucho la pintura para poder esparcirla con facilidad, a diferencia de un compresor. Y al diluir mucho la pintura se puede dañar su consistencia. No es lo recomendable estar agregándole solvente y más solvente, o en este caso agua y más agua para diluirla y dejarla menos espesa. Se arruina la consistencia de la pintura. Así que es algo que tampoco me gusta demasiado. Algo más que hay que considerar es que este tipo de herramientas se ensucian mucho. Bueno, eso ya depende de la pulcritud de cada persona, ¿no? Pero en mi caso, odio tener que pintar con pintura de aceite ya que ensucia todo. Es difícil de limpiar. Hay que utilizar tinerlaca o solvente mineral. Y es un problema. Me gusta mucho más utilizar pintura a base de agua ya que es más fácil de limpiar. Es menos tóxica. No irrita la piel. Así que bueno, es algo a considerar. Creo que es mucho mejor conseguirse un compresor y una pistola profesional. Es más costoso, pero te vas a la segura. Así que bueno, son aspectos que cada quien tiene que considerar dependiendo el trabajo que realice. Y bueno, esta es mi opinión sincera. Espero les haya gustado este video. Y ya saben, nos vemos.